Bueno, pues regresan las charlas de ciencia al Kino Room, aquí en León, Centro de Cultura, Café también, a cargo de investigadores de la Universidad de Guanajuato, del área de Física, de la División de Ingenierías y Física. Bueno, ahorita me va a corregir bien Xochitl Judit Sánchez Lozano, quien es doctora en Física y organizadora de estas charlas. ¿Cómo estás? Así es, muchas gracias por invitarnos nuevamente. Y bueno, sí, soy una de las organizadoras de estas charlas, en realidad somos tres. Y uno es del UPIG, del Instituto Politécnico Nacional. De la División de Ingenierías de Sileo. Ajá, este, Sinoé Pérez Payán. Otro es el INM, que estuvo la vez pasada, que nos invitaste, pero él ahora se ha incorporado a la Universidad de Pachuca. Pero está... Y un poco ha seguido ayudando a la distancia y vamos a ver, él quiere replicar el evento allá. Allá. Ajá. Y bueno, y yo que estoy en el Departamento de Física de la División de Ciencias de Campus León, de la Universidad de Guanajuato. Xochitl, platícanos cómo les fue la vez pasada, porque bueno, vinieron ustedes, anunciaron aquí las charlas de ciencia, pero luego ya no supimos que tanto éxito habían tenido. ¿Cómo lo valoras? Pues nos fue muy bien. Tuvimos 10 charlas durante el semestre y todas tuvimos una asistencia muy buena. Yo creo que en promedio entre 50 y 60 personas. ¿Se creó un público? ¿Eran constantes o variaba? Hay algunos que son constantes, pero otros que varían. Dependiendo del tema. Es que depende del tema, como que llaman la atención a un cierto tipo de público. Siempre tenemos algunos estudiantes de la División de Física, que son más constantes. Pero así para el público más variado, depende el tema. Y las charlas son en un lenguaje que todos podemos entender, aunque no tengamos nociones de matemáticas o de físico. Se nos hayan olvidado ya. Sí, esa es la idea, que sean dirigidas a público en general. Entonces, que se hable de los temas que se tocan, sea como en un lenguaje que no sea tan técnico. Entonces, que a la gente le quede claro al menos una idea de lo que se trata. ¿Aclaran dudas también si la gente está dispuesta a dialogar? ¿Se da el diálogo? Sí, de hecho me parece que esa es como la parte más padre. Me gusta mucho porque al final entra la sesión de preguntas. Y ahí es interesante porque no te das cuenta cuando va gente que es de otras áreas. Porque hay veces que como entiendes completamente diferente algo o cómo lo quieres relacionar a lo que tú haces. Y pues ayuda mucho que un experto en el tema les explique y les resuelva las dudas. Porque hay veces que la idea que se tiene es completamente alejada de la realidad. Es que luego utilizas metáforas para explicar cuestiones muy complejas de matemáticas y uno se va por la idea. Así es. Bueno, oye, ¿cuándo van a ser? ¿Qué horarios van a tener? ¿Cómo se va a desarrollar esto? Ok, bueno, comienza este jueves, 6 de octubre. Solo por este jueves va a ser a las 8 y media de la noche. Después ya va a ser cada 15 días, terminando el primero de diciembre a las 8 de la noche. Este es un caso especial porque ahorita tenemos el Congreso Nacional de Física. Esta semana. Ajá, entonces estamos respetando que la última plenaria de ahí termina a las 8 de la noche. Entonces para dar tiempo, si hay gente interesada que quiera ir a la ciencia en el quino, pues se pueda tener tiempo de llegar. Entonces el Congreso dudo mucho que quieran ir al quino o algo así. Pues es un ambiente diferente. Ahí ya se van a tomar una cerveza, un cafecito y es más relajado que el Congreso, ¿no? Entonces. ¿El calendario de temas se puede localizar en línea? Sí, en Facebook, ahí pueden checar en la página de la ciencia en el quino. Fechas y temas. Fechas y temas, sí. ¿Cómo se dice? En el quino, ¿no? Es la ciencia en el quino, solo así. Así se llama la página. Esta primera del jueves es sobre, bueno, el título es Las Matemáticas para entender la vida, la sociedad y la evolución. Y viene un investigador muy reconocido de la Universidad Michoacana, que lo aprovechamos porque vino a dar una plenaria en el Congreso y lo aprovechamos para que diera una charla de divulgación. Después vamos a tener... Entonces es este... un invitado especial. Sí, es invitado especial. Es la de las ocho y media. Esa es la de las ocho y media. Después de hacer retomar a las ocho y pues va a haber pláticas sobre el agua salada, otras que tenemos programas de las matemáticas en el cine, otras va a ser de algún asunto de cosmología porque es una investigadora de esta área. Y, bueno, lo único que aquí la vez pasada presentamos una dirección del quino room, pero ha cambiado las instalaciones. ¿Ya se cambiaron los del quino? ¿Ya no están en el centro o sí? No, están ahora cerca, pero no es zona centro. Es en Hidalgo, 627, en la Colón de Abregón. Y, bueno, es el mismo concepto todo, pero ahora este... ¿Es Hidalgo del lado derecho, izquierdo del eje si vas rumbo al norte? Del lado izquierdo. Acá rumbo al centro. Ah, sí. El centro histórico. Muy bien. Y, bueno, ahí siguen el mismo concepto, solo que ahora no es abierto al público todos los días, únicamente cuando hay eventos. Especiales. Y en este caso, pues el quino room siempre está abierto. Es entrega gratuita, pero hay que consumir. Entraga gratuita. No es necesario. No es necesario. O sea, no hay un consumo mínimo. Pero sí venden algunas cosas y puedes consumir si quisieras, pero no es obligación consumir, entonces no se tienen que preocupar por eso. A partir de este jueves, que es 6 de octubre, si no me acuerdo. 6 de octubre, sí. Cada 15 días en el quino room. Cada 15 días. Charla sobre ciencia. Así es. Muy bien. Pues para los interesados en el tema. Aparte del especialista, que no me has dicho su nombre, de la Universidad Michoacana de este jueves. Ah, sí. El doctor Francisco Siddhartha Guzmán. Francisco Siddhartha Guzmán. ¿Hay otros invitados foráneos o son personas de aquí, de las instituciones locales? Mira, el de la siguiente, que es el, si no me equivoco, el 20 de octubre, es una investigadora de ahí, del Departamento de Física de aquí, de la Universidad de Guanajuato, la doctora Ana Laura Benavides. ¿Esto de cosmología? ¿Quién lo vas a poner? La de cosmología también es una investigadora aquí, que recientemente se integró, bueno, hace un año se integró al Departamento de Física, al Mazóchil. La doctora Alma Zóchil, este... Este otro calle. Sí. Y después viene un matemático del CIMAT, también, bueno, de aquí de Guanajuato, a hablar sobre las matemáticas en el cine. Muy bien. Y la última de diciembre es la que aún no tenemos definida. Muy bien. Pues toda la información en esta página de Facebook, Ciencia en el Quino, que vamos, así se llama, que es el nombre de las charlas. ¿Algo que se nos quede, algo que quieres agregar, de qué te acuerdas? Este... Pues no, nada más invitar a la gente que se anime a ir, que estamos tratando de crear una cultura científica que no existe mucho en el país y que es importante que la gente, pues, conozca de los temas, esté bien informada. ¿Estás participando en el Congreso? Sí, sí estoy participando. La división participó como organizadora y a nosotros nos tocó también parte. Sí, León es sede de este Congreso Nacional de Física por, creo que por primera, por segunda vez, ¿verdad? Por segunda vez. Pero ahora es un congreso mucho más grande, me explicabas. Sí, se esperaban como mil quinientas personas. El Poliforum. El Poliforum. Y de hecho también nosotros estamos esta semana en la división celebrando los 30 años de la física en León, que cumple lo que era el Instituto de Física, que ahora se convirtió en la división. Pero estamos con estas celebraciones también. Muy bien. Pues, enhorabuena. Sí, gracias. Y muchas gracias por preocuparse por estas charlas de divulgación, porque esto lo hacen ustedes, pues, como algo extra, colaborando en forma totalmente gratuita para también divulgar la cultura científica entre la población. Sí, así es. Muy bien. Xochitl Judit Sánchez Lozano, física e investigadora de la División de Ciencias de la Universidad de Guanajuato y organizadora de estas charlas de ciencia en el Quino. Usted ya tiene más información sobre el tema y también puede encontrarla ahí en Facebook, la página que le dijimos, Ciencia en el Quino. Correctísimo. Vamos a una pausa. Vamos en un momento.